Hola amigos de youtube como están y aquí con otro vídeo más de su canal Ana la Artesana como pueden ver amigos miren todas mis plantas madres las tengo aquí en mi patio las traemos para esta área amigos porque queremos desalojar el área de entrada de las plantas madres si porque queremos quitar el sarán entonces queremos ordenarlas acá están bellísimas están hermosas así que ahora distribuir todas estas plantas madres para que todas tengan su espacio miren amigos que bellas por allá tengo más aquí tengo mis galateas vamos a ver cómo nos queda amigos para qué ok y y y y Gracias por ver el video.